Curiosidades y más presenta Vadir Derbez cuenta cómo le pusieron el cuerno en su cara. El cantante y actor Vadir Derbez habló sobre su vida sentimental y reveló que en varias ocasiones ha enfrentado infidelidades de sus exparejas, lo cual le ha inspirado para componer canciones. El hijo del comediante Eugenio Derbez promocionó su nuevo tema titulado Te Confieso, el cual interpreta junto a Jimena Zariñana y confesó que lanzó esta canción sobre la traición porque conoce esta experiencia de primera mano. Dentro del juego El Manotazo, el famoso tuvo que responder a la pregunta ¿Te han engañado alguna vez? El actor reveló que le han sido infiel en varias ocasiones. No una, sino varias veces. Sí, y bastante duro, confesó y añadió que para su primera canción solo se basó en uno de los engaños que sufrió. El cantante detalló que se dio cuenta de que su pareja le fue infiel debido a que revisó el celular de ella. Eso no fue todo, sino que sufrió decepciones amorosas en las cuales sus parejas le decían No eres tú, soy yo. El año pasado, Vadir Derbez hizo público en redes sociales que su exnovia le había puesto el cuerno y fue en una transmisión en vivo donde aseguró que no estaba pasando por un buen momento en su vida. Triste, porque la persona con la que he estado, pues digamos que saliendo ya nueve meses, le acabo de cachar que se acaba de ir, pues con un tipo que le caché allí y ahorita está creo que en Pachuca o no sé dónde, declaró el hijo de Eugenio Derbez. Las declaraciones del famoso desataron controversia, ya que aunque él no dijo el nombre de su expareja mediante redes sociales, trascendió que su noviazgo fue con la influencer Diana Larume quien recibió ataques de internautas, por lo cual Vadir Derbez intentó detener la controversia diciendo que no se trataba de ella y que no revelaría la identidad de su expareja. Sin embargo, la influencer también hizo una transmisión en vivo por Instagram donde hizo una polémica declaración. No está padre que hablen negativamente de ti en público para perjudicarte solo porque ya no quieres estar con esa persona. La joven dijo que recibió ataques por culpa de una personita que se le hizo fácil por dolido, por ardido, por despechado, por inmadurez y señaló que su relación había sido tóxica. A pesar de todo, el actor afirmó que actualmente no tiene ningún problema con alguna de sus exnovias y hasta podría ser amigo de alguna de ellas. ¿Y a ti qué te parecen las declaraciones del actor Vadir Derbez? Déjalos saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.